Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girato Okamoto de Keisen Consultores y esto es Tips in Bit, Info, cápsulas de conocimiento en idioma español, para que juntos podamos aprender muchas cosas en pequeñas dosis de conocimiento, sobre todo en las áreas de interés de Keisen Consultores que queremos compartir contigo. El día de hoy seguimos hablando sobre análisis causa raíz con algunos de los diferentes tips. Para poder hacer un análisis de causa raíz efectivo es muy importante antes de hacer cualquier análisis y buscar cualquier factor o variable que te asegures de que todos estamos cumpliendo al menos con los estándares de operación o con aquello que tú hayas llamado los estándares de operación, los procedimientos que deben de seguir todas las personas en un determinado proceso. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que todas las operaciones deberían de estar al menos estandarizadas de alguna manera. Todo el mundo tiene que saber qué tiene que hacer, qué tiene que lograr, qué tiene que entregar, cuáles son las actividades que debe de realizar y esto es lo que llamamos los estándares de operación. Muchos de los problemas que tenemos es porque no hemos ido directamente al lugar de los hechos y corroborado y asegurar que se están cumpliendo con los diferentes procedimientos, estándares, actividades por todo el personal, en este caso, responsable de los mismos. Por ejemplo, no tenemos claro la evaluación del nivel de cumplimiento de estos estándares o el nivel de cumplimiento de los procedimientos en la operación. ¿Se están cumpliendo? ¿No se están cumpliendo? ¿Se están respetando? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Puede ser que el procedimiento esté bien, pero que las personas, por alguna razón, puede ser entrenamiento o puede ser conocimiento, puede ser equipamiento de medición, no están cumpliendo con el estándar. Entonces, procedimiento bueno, pero no se cumple. Pero la otra puede ser que la manera en que las personas están trabajando es lo correcto y que el procedimiento es el que no está actualizado, es demasiado general o no es suficiente. Entonces, eso te va a dar automáticamente una de las soluciones que tendrá que ser la mejora y la revisión y la mejora de tus procedimientos. ¿Qué está pasando con la mejora y control de los hallazgos en temas de cumplimiento de dichos estándares? Es decir, cuando tú haces auditorías o cuando tienes quejas del cliente, pues haces mejoras, pero realmente después de estas mejoras, mejoras el sistema, se mejoró algún curso de entrenamiento, se mejoró el procedimiento, se mejoró un estándar técnico, se mejoró una manera de medir y te vas a dar cuenta que no, que cada vez que hay quejas, reclamos, órdenes de trabajo de mantenimiento, entre otros, se hacen muchas mejoras, pero no necesariamente las estás estandarizando. Es decir, después de una mejora no hay un cambio en tu sistema y en tu ecosistema. Eso quiere decir que no hemos hecho ni siquiera la labor de estandarización básica después de una mejora. Si lo que encuentras es que hay problemas con tus sistemas de operación, entonces lo primero que habría que hacer es estabilizar y controlar el proceso. Es muy chistoso cuando uno ve en diferentes organizaciones o en equipos de mejora que aparece hasta el paso 3, o el paso de análisis, una causa que dice no hay procedimiento y entonces la solución es hacer un procedimiento y para eso ya pasaron dos meses. Caramba, primero hay que ir al lugar de los hechos y validar si se están o no se están cumpliendo los procedimientos y los estándares. Ahora sí, una vez que has estabilizado y controlado el proceso, puedes iniciar con más calma el análisis de causa raíz sobre las potenciales causas desconocidas que detectas al momento de haber ido al proceso, mapeado el proceso, platicado con las personas y asegurado el cumplimiento de los diferentes estándares de operación. Recuerda que existe un ciclo y este ciclo que es, digamos, el antecesor del ciclo de PDCA es un ciclo que se utiliza en la rutina diaria y en la rutina diaria utilizamos el ciclo llamado S-D-C-A. Estandarizar, standardized, do, check, act. Es una labor muy importante en cualquier operación que debas tener muy bien los estándares de operación y asegurar que se mantienen, que el proceso es estable, que el proceso es consistente y entonces después ejecutarlo. Para ello tuviste que capacitar seguramente al personal. Ejecutas, verificas si hay desviaciones y vuelves a tomar acciones de mejora que vuelven a estandarizar cosas que no estaban claras, cosas que no estaban lo suficientemente especificadas dentro de los estándares. Repito, esto aplica muy bien para los estándares de operación y para la rutina diaria. Entonces, el tip del día de hoy, para mejorar tu análisis de causa raíz, no te vayas directamente al análisis de causa. Primero tienes que asegurar que se están cumpliendo los estándares y los procedimientos en los diferentes procesos donde está generándose el problema. Tienes entonces, uno, checar si existen causas de un problema relacionadas con el cumplimiento de estándares y procedimientos. Puede ser que sí está bien el procedimiento, pero no se está cumpliendo, o puede ser que se están cumpliendo bien las cosas, pero el procedimiento es el que necesita ser mejorado. Estas normalmente son causas muy evidentes, causas muy conocidas, y en consecuencia son cosas que se pueden resolver como mejoras rápidas. Se mejoran entonces los procedimientos para una mejor estabilización de proceso, y entonces cumples con esta parte de operación y estás listo o lista para hacer un análisis de causa raíz más profundo, si es que el problema lo amerita. Este es entonces el tip del día de hoy, que tiene que ver con análisis de causa raíz. Ojalá te animes a suscribirte a nuestro canal, toques la campanita para que recibas notificaciones de todos los videos que subimos cada semana, pero más importante aún es que en cada uno de los videos que veas, nos hagas un comentario. ¿Cómo lo aplicaste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo has compartido con tus colaboradores, con tus jefes, con tus subordinados? Porque esta es la manera en la que podemos estar juntos. Te invito a que veas también otros de los videos que tenemos de webinars mucho más largos, mucho más completos, que estoy seguro que serán de utilidad para ti. Esto fue Tips in Bits. Tips en Bits.